La libertad de todos los presos y la libertad de los manifestantes del 11 de julio. Prohibido olvidar. Hoy, 23 de febrero, activistas de Un Paco y promotores de Cuba deciden, nos reunimos para rendirle homenaje a Orlando Zapata Tamayo, a Amé Santiago Más Hernández y a los hermanos rescates asesinados por la dictadura Castro comunista en Cuba. Prohibido olvidar. Mi nombre es Saqueo Baje Guerrero, vicecontinador de la Unión Patrófica de Cuba a nivel nacional, coordinador acá en la capital y promotor de Cuba deciden. Aquí hay varios activistas de la Unión Patrófica de Cuba, promotores de Cuba deciden, también una dama de Blanco que es María José Ramón Saldiño. Estamos rindiendo homenaje a nuestros hermanos de lucha, quienes fueron asesinados por la tiranía de los Castro, como los hermanos Arrecate, Amé Santiago Más Hernández y Orlando Zapata Tamayo. Todos asesinados por esta tiranía, quien, por supuesto, al decursar de ya 63 años, sigue con su empeño de mantenerse en el poder y son, por supuesto, unos tiranos y unos asesinos. El legado de todos aquellos que han sido asesinados por la dictadura reina y castrista, que vamos a seguir luchando, como vimos, lucharon ellos por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de todos los presos políticos. Te conte que hacemos extensivo este homenaje a todos los presos, a todos los presos y recordando que el pueblo cubano tiene memoria, que no los olvidamos y que seguiremos combatiendo, como está establecido en nuestros principios, hasta que Cuba sea libre. Exigiremos, como siempre, por la lucha de todos los presos políticos, incluyendo todos los detenidos el 11 de julio. ¡Vivertad para los presos políticos! ¡Vivertad! ¡Vivertad para el pueblo de Cuba! ¡Vivertad! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva nuestro Dios, Daniel Ferrer y todos los presos políticos! ¡Viva! Una vez más denunciamos a esta cruel tiranía de tener sometido a nuestro líder José Daniel Ferrer García bajo tortura física, psicológica, al igual que varios presos políticos que en estos momentos hemos perdido incluso comunicación con ellos, ya que la dictadura Castro Canel se encarga de prohibirle también las llamadas telefónicas e incluso hemos perdido comunicación y no sabemos de algunos de ellos. Una vez más condenamos a esta cruel tiranía por tener encarcelado injustamente a nuestro líder José Daniel Ferrer, a Félix Navarro, a Marquero Orzopo y a otros también activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. Por supuesto responsabilizamos a la tiranía Castro Canel de lo que puede suceder con todos los presos políticos que se encuentran bajo custodia policial e injustamente encarcelados en las presiones de Cuba. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!